Happy birthday to you, happy birthday to you, cha-cha-cha, happy birthday to Jeline, happy birthday to you, cha-cha-cha, churnin! Mordida Jeline! Mordida, 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 mordida! Muérdelo! Why not? No, que yo cuando va a ser mi cake de la Apanzo, yo soy morida. Dale, mordí a tu, al cake. ¿Quién? No queres? Yo, mami? Ay, yo.